Siempre nosotros, apresurados, vistiéndonos a tientas, acariciando nuestra piel, adentrándonos en nuestra temible verdad, afeitándonos, comiendo, calculando las fechas, la proximidad del año nuevo, un posible viaje a varadero con los amigos, atemorizados frente al espejo vacío, ante la posibilidad de que alguien nos sorprenda, deseando dolorosamente que alguien nos sorprenda, en esta batalla sin tregua contra la adolescencia que nos abandona, cómplices también de los adolescentes, apañadores a toda prueba de sus intenciones más subversivas en la clandestinidad evidente de sus malenas, dejando crecer también nuestros cabellos, amigos hasta la saciedad de sus señas, de sus discursos entre dedos, mirándonos en el azul sin condición de sus camisas, en presencia de sus collares de Santa Juana y de sus amuletos de madera pulimentada y cáscara de coco, identificándonos con ellos, dejamos escapar nuestros discursos, nuestras interminables sentencias que no repetirán, parapetados tras el único lenguaje posible por ahora, la elocuencia aprendida de los gestos, la frustración a simple vista de sus maneras y sus posturas importadas, lenguaje de mudos que no les pertenece, siempre nosotros tomando el ómnibus, atravesando la ciudad y el miedo, atravesando la ciudad y el miedo nuestros pulmones llenos de nicotina, frotando con cera nuestro rostro, como si no fuera posible demorarse un poco más en el baño, continuar la lectura del libro que interrumpimos anoche, escribir a la madre.